hola familia les traigo un vídeo que sé que les va a gustar especialmente a esos jugadores que les fascina comprar y vender en muchos jugadores que son buenísimos para eso para comprar a precios muy bajos y a vender a precios muy altos todo esto requiere mucha investigación saber cómo están los pisos lo que llamamos el piso de las ventas de los precios en cada ciudad pero les traigo el canal de un jugador de aplan la conocí en las vegas ella todos los días sube vídeos cortos explicando cómo se mueve el piso en cada ciudad y creo que es muy importante para ustedes que se dedican a hacer esto o que piensan en empezar a vender y comprar una de sus estrategias para avanzar en el juego creo que es necesario que sigan a personas como estas que hacen la investigación por ustedes aquí tenemos al canal de sarina como les dije y les voy a dejar el link del canal de ella en la descripción del vídeo pero se llama sarinas kites ella se como les dije todos los días sube un vídeo explicando cómo está el piso de cada ciudad y por lo que entiendo si se acuerdan subí el vídeo sobre cómo buscar las propiedades más baratas en cada ciudad usa el lupex lan para esto y hace aquí su documento de excel como lo hace no sé no sé cómo lo hace pero es buenísimo buenísima información y muchas veces cuando veo algo interesante comparto la captura en la sala de compra y venta allá en el barrio para que estén informados sobre los precios pero cómo funciona esto vamos a ver si les puedo explicar porque quiero que sea un vídeo cortito pero como pueden ver aquí hay secciones de color verde como pueden ver aquí chicago kansas city en esta columna está en verde y no se puede ver bien pero déjenle pongo play pero ese es el porcentaje de cambio en la tercera colombia de ese porcentaje change el cambio del porcentaje si es verde quieres quiere decir que las propiedades están subiendo de de valor y esto esto es en upex esta clara segunda columna por ejemplo en los ángeles la propiedad más barata en el momento en el mercado secundario es de 7 mil 665 este vídeo lo hizo ella el día el 3 de julio el 3 de julio quiere decir que desde el 2 de julio al 3 de julio el porcentaje fue positivo del punto 68 por ciento en dólares una la cuarta columna la propiedad más barata la venta en el mercado secundario es de 5 dólares con 52 centavos no ha visto ningún cambio cero porcentaje desde el día del 3 de julio como los ángeles aún nos ha vendido por completo bien aquí dice 66 por ciento dice fsa mint la propiedad más barata que es fsa para los nuevos jugadores cuesta 6 mil 384 si quieren o si están buscando propiedades en los ángeles y son de nivel pro o más bajo vayan y compren esta propiedad la más barata no compren en el mercado secundario porque pueden ver la diferencia de 1300 upex entre una propiedad fsa y el mercado secundario luego están las que no son fsa el precio más barato que hay en los ángeles para jugadores por ejemplo de nivel pro hacia arriba es de 8940 upex si quiero ir a chicago y quiero comprar una propiedad no me importa en qué barrio esté si es de colección o no voy a ir y comprar una propiedad esta que es la más barata miren por ejemplo ahora san francisco yo tengo propiedades en france san francisco me gusta ver cómo está el mercado en esa ciudad en upex la propiedad más barata es de 30 mil 450 upex no hubo ningún cambio en el porcentaje en los precios del día julio a julio 2 y julio 3 pero miren en dólares cuánto ha bajado enero y febrero cuando estuvo el evento de sunset de construir en sunset las propiedades llegaron hasta 40 dólares ahora en estos seis meses ha bajado a menos de 20 dólares dólares si pueden ver de julio 2 a julio 3 cuando hizo sube este vídeo sabina el precio bajo al 6.24 por ciento buena hora para ir a comprar en san francisco especialmente en dólares si quieren entrar a la primera ciudad de aplan entonces fíjense aquí qué lugares en qué ciudad les conviene comprar si se van a dedicar a comprar y vender como pueden ver por ejemplo cuál sería la ciudad más barata ahorita en upex en beckersfield 8.190 clíverán 8.085 ajá si quieren comprar una ciudad que ya se vendió por completo en clíverán van a encontrar propiedades muy baratas pero como pueden ver subió un 10 por ciento de julio 2 a julio 3 un subió el precio del piso de esa ciudad vienen aquí en dólares kansas city y noble lands subió de julio 3 de julio 2 a julio 3 subió un casi un 18 por ciento en kansas city ya las propiedades más baratas en dólares están a 6 dólares con 19 centavos esto es importante que sepan que vean esto porque por ejemplo si tengo propiedades a la venta en kansas city que la tenga yo la venta no sé por 7 dólares y estoy viendo que el mercado secundario va subiendo sé que mi propiedad se pronto se va a vender otra vez quiero ajustar los precios y subir las 9 dólares a esa propiedad o a 10 no sé dependiendo qué tan urgente quiera yo vender esas propiedades buena buena información todos los días sabrina sube los vídeos te los recomiendo una vez más les voy a dejar el link al canal de ella si se inscriben a su canal de ella en los comentarios con un mensaje en español díganle que la que la comunidad de habla hispana las la apoya y aquí dice mire que por favor le hagan un like pero canales como estos creo que son muy importantes seguir los abertos canales para ustedes que piensan a dedicarse a comprar y vender para que encuentren las mejores ofertas que para que puedan ponerles precios buenos para que se puedan vender sus propiedades y ella hace toda la investigación por ustedes muy muy fácil espero que este vídeo les ayude un poquito familia no se les olvide dejar una familia si les gustó que tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso